Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, seguimos con las entrevistas, seguimos con el contenido de calidad o como mínimo intento proveer de contenido de calidad y seguimos estando cerca, geográficamente no, pero como mínimo cerca intelectualmente de personas que aportan mucho valor y en este caso vamos a repetir un entrevistado. Tenemos con nosotros otra vez y me congratula mucho al director del Think Tank Fundación Libertad y Progreso, Agustín Echevarne. Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, fue un placer estar charlando contigo nuevamente. El placer fue mío, te estaba comentando antes que la entrevista me supo a poco, muchas personas han dicho que Agustín es un gran orador, un gran gladiador de la libertad un poco y yo creo que quizás no se te conoce tanto como otras figuras como Javier Milei y demás e intento hacer un poco un empujoncito haciéndote otra vez una entrevista. En este caso quizás no te vamos a hacer una entrevista tradicional como las que estamos haciendo que nos expliques la historia de tu vida y demás, quien quiera que se la mire, ya dejaremos el link en la descripción. Y me gustaría profundizar un poco más sobre temas en los que tú eres experto, calidad institucional, cuál es la fórmula de la riqueza, la fórmula de la pobreza, porque también la hay, inteligencia artificial y demás, y vamos a ir tocando otros temas. Si te parece, me gustaría empezar la entrevista a ver cómo la empezamos. Me gustaría preguntarte a ver si hay una fórmula, a ver si lo podemos hacer simple todo, si hay una fórmula para la riqueza a nivel de esta donación o a nivel cultural, no sé exactamente, y en el caso de que la haya, pues cuál es esa fórmula. Así que Agustín, cuando quieras. Sí, pero mirá, yo creo que es interesante empezar por el tema de la pobreza, porque tú dices por ejemplo la fórmula de la pobreza, ¿no? Y en realidad la pobreza no tiene fórmula, la pobreza es incausada, no tiene causa. El hombre nace desnudo, nace pobre, nace con frío, entonces cuando uno mira un millón de años de historia, el hombre siempre fue pobre. Entonces lo interesante justamente es lo que estás diciendo ahora, que es justamente cuál es la fórmula de la riqueza. Y lo cierto es que hay una fórmula para la riqueza, es una fórmula que ha sido probada y comprobada muchas veces, y el que primero lo comprende me parece, o uno de los primeros que habla de este tema, es Adam Smith, cuyo libro precisamente se llamaba La naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Con lo cual él ahí empieza a comprender cuál es el tema. Y toma, yo creo que fundamentalmente son las instituciones. Y él comprende, Adam Smith, que el sistema precisamente es la libertad. Es la libertad porque es la que, una vez que se reconocen los derechos del hombre, de cada individuo, y a veces se nos acusa de individualistas como si fuéramos egoístas, y es porque no se comprende lo que estamos hablando. Lo que estamos diciendo es que hay que respetar a cada uno. Por eso somos individualistas, porque cada persona es importante. Mientras que los colectivistas, sean socialistas, sean fascistas y demás, creen que lo colectivo está por encima del individuo. Eso significa que al individuo lo podés sacrificar. Entonces podés hacer la Inquisición, podés torturar, podés hacer un montón de cosas en bien de lo colectivo, en bien de lo nacional, o en bien del Estado, o lo que fuere. En cambio, los liberales decimos, no, el individuo es lo importante. Entonces se le reconoce la vida, la libertad y la propiedad a cada persona, por más pequeña que sea. Ese es el principal impulso de la riqueza. Cuando la persona es dueño del fruto de su trabajo, entonces resulta que empieza la creatividad, se empieza a asociar libremente, empieza a generar el segundo tema que descubre Adam Smith, que es extraordinario, que es la división del trabajo. La multiplicación de la riqueza por la división del trabajo. Ese, Adam Smith toma el ejemplo de los alquileres, una persona haciendo alquileres podía hacer 40 alquileres por día. Se juntaban 10 y dividían las tareas, y uno se especializaba en afilarlo, otro en cortarlo, otro en ponerle el capuchón o la cabeza, y finalmente lograban producir miles de alquileres por día. De forma tal que la multiplicación era por 50, 100 veces la productividad. Cuando a eso le agregas el capital, es decir, ahorras, tienes capital, tienes que tener una moneda sana para poder ahorrar, ese capital lo inviertes y, por ejemplo, compras una máquina y esa máquina te multiplica la productividad. Y el aumento de la productividad es la riqueza. Con lo cual hay una fórmula. La fórmula son las instituciones de la libertad. Y si quieres podemos repasar después dónde fueron ocurriendo, pero que también es interesante, históricamente. Empiezan claramente en Inglaterra, luego en Estados Unidos, en los países anglosajones, en el norte de Europa, porque alguna se habla mucho de los países nórdicos como un modelo exitoso, que realmente lo son, pero se olvidan la historia de esos países. Esos países fueron verdaderamente liberales. Fueron países donde se reconocían los derechos de las personas, y tuvieron un enorme éxito, y recién el Estado benefactor empieza a crecer a partir de la década de 1960, cuando ya eran ricos. O sea, Suecia ya era rica. Y tenía impuestos relativamente bajos, eran menores al 20% del PBI. Ahí empiezan a crecer el Estado, empieza a crecer el tamaño de los impuestos, y finalmente llegan a una crisis en 1992, donde empiezan a achicar el gasto público, a achicar los impuestos. Es decir, que el periodo del Estado de Bienestar de esos países fue muy breve. Con lo cual creo que hay una fórmula de la riqueza, claramente. Si te parece, luego ya hablaremos de los países... Espera que se repite. Luego ya hablaremos de los países nórdicos, que también es un tema que quisiera tratar. Y me gusta que hayas hecho la mirada atrás, has hablado de Adam Smith, has hablado de la tradición, de dónde surgen los mercados modernos. Y en este caso te voy a hacer una pregunta. A veces ciertas personas que no son quizás abiertamente anticapitalistas, pero que sí que son reticentes con estas ideas, creen que el mundo occidental tiene la potestad de ir exportando este sistema que ha sido exitoso. Entonces la pregunta en este caso es, ¿tenemos la potestad, los que digamos somos afines a este tipo de valores, de ir exportando? ¿O realmente, digamos, la libertad en los mercados abiertos es moralmente superior? Ergo, hay la legitimidad de expandirlo, entre comillas, por el mundo. No sé si se entiende mi punto. Sí, yo creo que claramente hay una moralidad desde el punto de vista de expandirlo a través de las ideas, del convencimiento, de lograr conversar con los demás y comerciar. Y a través del comercio la gente va descubriendo que efectivamente te enriqueces. El comercio es otra herramienta fundamental del enriquecimiento. Y ahí hay un punto muy interesante para América Latina. Porque América Latina empieza, por ejemplo, la Revolución de Argentina, que es en 1810, la hacemos precisamente para comerciar con Inglaterra. Hasta ese momento solamente podíamos comerciar con España. Con lo cual, cuando se hace la revolución y logramos comerciar con Inglaterra, Argentina tenía, lo que en ese momento ni siquiera existía Argentina, pero el espacio que hoy llamamos Argentina, tenía más o menos un tercio del PBI per cápita de Inglaterra. La empezamos a comerciar con ellos, 100 años después habíamos alcanzado Inglaterra. En 1910, el PBI per cápita, la riqueza promedio de un argentino, era equivalente a la de un inglés. Lo cual había sido un éxito fenomenal. Y en el medio habíamos tenido guerras civiles, un montón de problemas. Pero lo cierto es que cuando estableces ese mecanismo de libertad, por ejemplo, en nuestra Constitución de 1853, el modelo que pusimos, según nuestro constitucionalista que es Juan Bautista Alberti, que no es muy leído y es un genio, es un tipo que anticipó a la escuela austríaca, es decir, realmente sabía muchísimo. Y él explica que el modelo de nuestra Constitución es el modelo de la escuela escocesa industrialista de Adam Smith. Lo dice con esas palabras textuales. Ese modelo fue fenomenal. Desde 1853 a 1910 pasamos a llegar a estar entre los primeros 10 países del mundo. Con lo cual se aplica la fórmula que es esa Constitución, que es la que venimos hablando, tiene un éxito fenomenal, pero luego cambiamos el sistema. A partir de 1907 empezamos con una educación nacionalista y esa educación nacionalista empieza después a cambiar las instituciones hasta que terminamos derrocando un presidente en 1930 y ahí se cortó la Constitución. Y a partir de ahí empieza la declinación enorme. Y ahí vienen dos grandes economistas argentinos que tienen gran influencia en América Latina, Raúl Prebys y Julio Oliveira. Y estas personas creyeron ver lo contrario. Creyeron que a través del comercio los países ricos explotaban a los pobres y cerraron las economías. Y entonces América Latina casi entera empezó a tener un modelo que se llamaban de sustitución de importaciones. Podíamos barrer a los ingresos de mercancías, de manufacturas de los países industriales y con eso cerramos las economías con la idea de aumentar la industria. Lo cierto es que a partir de ahí América Latina entró en el retroceso. O mejor dicho nos pasaron el trapo los países que se abrieron al mundo. Entonces Argentina que había estado entre los primeros 10 países empezó a declinar. 1970 por ejemplo Japón alcanza a la Argentina. Y alcanza a la Argentina porque había sido invadido por Estados Unidos pusieron una constitución MacArthur que nos invadió le hizo reconocer al emperador que no era hijo de Dios y puso una constitución democrática y liberal. Y Japón empezó a tener un éxito descomunal. Y por supuesto nos alcanzó en 1970 y nos pasó el trapo en las siguientes décadas. Después nos pasaron donde llegaron a alcanzar los países pobres europeos. Por ejemplo Irlanda. Irlanda nos alcanzó en 1980. Hoy Irlanda tiene 3,5 veces el pay per cápita de la Argentina. Es decir nos pasó el trapo nuevamente Irlanda. Nos pasaron también los países del sudeste asiático que eran mucho más pobres que Argentina. Surcorea, Taiwán, Singapur, Hong Kong eran países muchos más pobres que Argentina. Década del 90 nos alcanzan nos pasan el trapo de una manera descomunal. ¿Y sabe cuál es lo más increíble? En la próxima década nos va a pasar el trapo Botsuana. ¿Por qué? Y eso es fascinante verlo. Con la historia de Botsuana ¿qué pasó? Era un protectorado inglés, tenía un reino con un protectorado inglés, al rey lo mandaron, al hijo del rey lo mandaron a educarse a Inglaterra. Y se casó con una mecanógrafa. Él siendo negro con una mecanógrafa blanca. Cuando quiere volver le dicen ¿cómo vamos a tener una reina blanca? De ninguna manera. Con lo cual tuvo que hacer todo un tema para lograr convencerlos. Una vez que convenció a los propios que podía tener casarse con una inglesa porque ya se había casado y que iba a mantener su matrimonio los ingleses le dijeron de ninguna manera porque era la década del 60 y empezaba la apartheid en Sudáfrica. Con lo cual ahí empezaron a ponerle trabas y no lo dejaban volver a su país a ser rey de su país. Le dijeron de ninguna manera podemos tener una pareja interracial. Pues bien él empezó a negociar en Inglaterra Churchill estaba ganando las elecciones o peleando las elecciones y dijo que si él ganaba lo iba a ayudar. Ganó Churchill y le mintió no lo ayudó nada y no lo dejó de volver. Pero finalmente él decidió y logró convencerlos a los ingleses que se bajaba y no era más rey. Entonces volvió a su país y los convenció en Botsuana a las distintas tribus que había allí que lo que tenían que hacer era un país moderno que ya no era más un reino que iban a ser una democracia. Y así fue su primer rey. Estableció una democracia liberal. Botsuana en esa época imagínate eran tribus muy 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 pobres pero con un país que era rico en minerales tenía diamantes y demás pero que no habían sido explotados una vez que establece las instituciones ¡pum! nos está alcanzando. Esto en los próximos tres o cuatro años Botsuana alcanza a la Argentina y probablemente nos va a pasar el trapo y no es que son 100% liberales están si uno toma una buena manera de ver cuál es la fórmula de riqueza es tomar el índice de libertad de la Fundación Heritage o del Fraser Institute de Canadá. Los 20 países más libres son los que están creciendo mejor. Esa es la realidad. Entonces hablemos un poco de valores me gustaría que esta entrevista fuera lo más didáctica posible. ¿Cuáles son los valores quizás que hacen que se acontezca el capitalismo y las ideas liberales? Muchas personas me han hablado de la época victoriana también mucha influencia del protestantismo también la tradición burguesa que diría Maclosky y tal entonces la pregunta es ¿qué valores? ¿qué cultura? ¿cuál es el entorno que hace que estas ideas florezcan? Y luego pues obviamente lo vemos en la cultura popular en las instituciones y todo esto que estamos hablando. Sí yo creo que son a ver si uno toma hace la historia para mí hay como momentos donde el iluminismo surge y lo podemos ver con los sumerios que son un pueblo de inventores pero después esa cultura se cae luego bien los griegos o los romanos que tienen rasgos donde empiezan a tener ciertos valores que son interesantes pero no para todos porque una constante fue que todos estos pueblos tenían esclavos entonces si uno mira por ejemplo la Biblia nadie condena la esclavitud en la Biblia estamos hablando de la religión más evolucionada y sin embargo no condenaban la esclavitud luego tienes por ejemplo en países como bueno en España mismo tienen la escuela de Salamanca que es extraordinaria con Juan de Mariana Francisco de Vitoria después Grosio ahora cuando miras ellos encontraron que tenían que respetar los derechos de por ejemplo los indios les reconocían que tenían alma igual que los blancos y demás y les reconocían que tenían sus culturas que había que ser respetadas etcétera pero por supuesto llevando siempre el cristianismo en esa época ahora decían eso de los indios pero se olvidaban de los negros y seguían comerciando con esclavos y en la Argentina por ejemplo ya a Buenos Aires al puerto de Buenos Aires en ese momento tenían un tercio de la población eran esclavos cuando llegó la revolución en 1810 pero había atisbos ya de ciertos valores que tenían por ejemplo los visigodos cuando los visigodos cuando nombraban un rey le decían en la forma de función de ese rey le decían tú eres el rey eres el primum inter pares eres el mejor de nosotros pero nosotros somos más que vos o sea unidos los señores eran más que el rey es decir empezaban a poner límites al rey cuando se moría elegían uno nuevo y la fortuna era del reino no era del reino era de la familia sino que era del reino entonces pasaba al nuevo rey es decir que empezaron a haber ciertas instituciones que fueron evolucionando como diría Hayek son sistemas que van evolucionando pero lo interesante es que esto no es propio como decía Max Weber de una cultura puede ser que sin duda algunas religiones hayan favorecido los calvinistas o la idea de que podías encontrar que digamos que la riqueza terrenal era de algún modo una visión de que te iba a ir bien también en el futuro en la vida en el más allá todo eso puede haber ocurrido pero sin embargo a mí me gusta mostrar que si uno mira hoy en los cinco continentes países de diferentes religiones de diferentes etnias con riquezas naturales sin riquezas naturales una vez que establecen las instituciones esas instituciones prevalecen yo creo que muchas de estas ideas nacieron en España por ejemplo y fueron creciendo están en el Quijote están en muchos lugares ahora de allí cuando deciden expulsar a los moros y se hacen más nacionalistas por decirlo de alguna manera y expulsan a los judíos por ejemplo se va Spinoza a Portugal la familia Spinoza y Spinoza termina en Holanda y termina siendo uno de los grandes filósofos de la libertad y de Holanda esas ideas pasan y de Bélgica donde estaban y fíjate que cuando vamos diciendo eso vamos marcando también la riqueza del mundo España cuando era liberal por decirlo o un liberalismo o una tenía ciertas características liberales llegó a ser un imperio fenomenal cuando esas ideas llegan a Holanda Holanda que era muy pequeñita llegó a ser una potencia mundial marítima es decir que las ideas del comercio libre la libertad etcétera realmente funcionan cuando pasan a Escocia y a Inglaterra Escocia e Inglaterra pasan a ser importantes y de allí pasan al nuevo mundo fundamentalmente Argentina y Estados Unidos o si quieres Estados Unidos y Argentina y esos países pasan a estar entre los primeros del mundo Estados Unidos sigue siendo el primer país del mundo Argentina lo tuvo durante 100 años y lo perdió por supuesto una población muy inferior a la de Estados Unidos nosotros somos 43 millones de habitantes Estados Unidos son 330 pero claramente puedes hacer un recorrido me parece a mí de las ideas de la libertad y vas a ir recorriendo los países que se van haciendo más exitosos cuando las ideas de la libertad llegan a Japón Japón es exitoso cuando Estados Unidos invade a Japón Italia y Alemania Japón pasa a ser la segunda potencia del mundo Alemania la tercera Italia la quinta es decir que evidentemente las ideas funcionan en cualquier cultura y es decir que yo no creo tanto en la tesis cultural creo que es un tema de sistema sí creo en la tesis cultural como evolución esas evoluciones culturales que permitieron llegar a este sistema de la democracia liberal pero luego esa democracia liberal se puede instalar en cualquier cultura y funciona entonces un poco para volviendo a la fórmula que hablábamos antes entonces ¿cuáles son tres un decálogo rápido? ¿cuáles son estos valores? ¿cuál es cuál es la fórmula un poco que estás diciendo que aglutina la no sé la fórmula para la riqueza que si la vemos que se aplica en otros países funciona para ponerlo de manera resumida hagámoslo resumido en simple uno es dueño de su cuerpo y de su mente si uno reconoce que cada uno es dueño de su cuerpo y de su mente es dueño del fruto de su trabajo con lo cual tienes que tener las instituciones que reconozcan eso esas instituciones son la república liberal que básicamente es una constitución con división de poderes para que nadie sea demasiado poderoso y donde el estado tiene que ser pequeño no demasiado grande pero tiene que asegurar la libertad y la propiedad de las personas es decir tiene que asegurar tu seguridad que tiene que asegurar que no te estafen es decir que puedas llegar al mercado y ofrecer tus servicios o tus productos intercambiarlos voluntaria y libremente y si logras hacer eso que no interfieran que no te lo puedan robar que no te puedan estafar y ahí interviene la justicia ese es el sistema eso se aplica en cualquier país ese país es exitoso luego tienes que ver cómo eliges a los gobiernos y ahí está la parte de la democracia y si quieres esta es la parte que falló ¿y por qué falló? porque de algún modo y lo anticipaba Tocqueville cuando viajó a Estados Unidos dije este país va a ser extraordinario va a ser el primer país del mundo y tuvo razón pero dijo tiene un problema el problema de la democracia es cuando los parlamentarios comprenden que pueden comprar votos con el dinero de la propia gente entonces compran votos de la gente con el dinero de la gente y ahí se prostituye la democracia y se transforma en demagogia y eso es lo que nos pasó en Argentina y creo que eso también ha fallado en muchas partes del mundo que no han logrado frenar al Leviatán frenar al Estado el tamaño del Estado va creciendo porque los políticos le ofrecen a la gente soluciones supuestas soluciones pero que las pagan con la plata de la misma gente entonces cada vez tienes más impuestos y los políticos siguen ofreciendo cada vez más cuando le preguntan ¿quieres esto? sí quiero ¿quieres esto? quiero todos quieren pero si no se dan cuenta que entonces te ponen más y más impuestos y van matando a la producción privada ¿qué es lo que le pasa a Europa? demasiado gasto público demasiados impuestos entonces Europa crece mucho menos cuando tienes un PBI un gasto sobre el PBI de cerca del 20% las economías andan muy bien cuando tienes un gasto de PBI cerca del 50% o del 45% ya no crece es muy difícil que una economía crezca con ese nivel de gasto público con lo cual eso es más o menos la fórmula que tiene el éxito y el problema también es que el exceso de éxito hace que la gente quiera todo fácil todo gratis y no existen las cosas gratis te lo cobran con impuestos que te matan entonces bueno vamos hablando también has hablado del problema de la expansión de la democracia o de demofilia no sé si existe esta palabra la pregunta que te haría es si existe algún antídoto para limitar el gobierno que al final es la gran máxima liberal hay algunos autores quizás más anarquistas que dicen que la democracia en sí mismo no se puede limitar y es preferible no sé una anarquía una monarquía una aristocracia y demás pero bueno yo sé que estoy con un liberal clásico y tengo que preguntártelo ¿cómo podemos hacer para que el gobierno siga ejerciendo su función legítima y no quiera expandirse a través del populismo y otras herramientas? yo en realidad soy un libertario a la Borges ya que Borges decía llegará un tiempo en que los gobiernos irán quedando en desuso irán quedando en desuso entonces los viejos políticos se dedicarán a las cosas que pueden hacer unos serán payasos otros serán contadores de cuentos o sea creo que en algún momento podremos llegar a tener países libertarios o mejor dicho simplemente ya no habrá países pero eso puede ser que ocurra pero entre 500 años o mil años hombre esperemos que un poco antes ¿no? 500 años en el medio vamos a tener me parece yo creo que el mundo puede ir hacia ciudades libertarias yo imagino por ejemplo sistemas donde tengas confederaciones de ciudades y que algunas decían ser socialistas y otras liberales y que la gente decida entonces ahí tal vez nos llevemos mejor pues los socialistas se juntarán en las ciudades socialistas y los más libertarios nos iremos a ciudades libertarias y podemos estar en el mismo país y visitarnos y comerciar y todo lo que quieran pero sin estar peleándonos todos los días si tenemos un 50% de libertad y un 50% socialista cambiémonos en las ciudades y listo bueno pero eso falta tiempo ¿no? creo que no se ha encontrado el límite y ese es el problema porque el límite era la constitución pero las constituciones fueron avasalladas y el límite lo tenían que imponer los jueces y los jueces se transformaron en sofistas entonces los jueces que deberían realmente custodiar la constitución claramente en el caso de Argentina pero también en muchos países europeos dejaron de proteger la constitución y fueron captados por las ideas socialistas entonces constituciones que inicialmente fueron liberales luego fueron cambiando y fueron adquiriendo por ejemplo en todos lados las constituciones ahora tienen el salario mínimo para la gente cualquier libro de microeconomía explica que el salario mínimo es una tontería ¿por qué? porque un precio es lo que te ajusta las cantidades lo ofrecido con lo demandado si pones un precio por arriba del salario por arriba de lo que fuera el salario del mercado lo que va a ocurrir es que ciertas personas no van a ser contratadas y se genera desempleo es decir el precio es una señal si el precio está por arriba del mercado ¿qué va a decir? yo quiero ir y ofrecer mi sal mi trabajo a ese precio porque es más alto del que tendría normalmente y al revés el que está demandando el trabajo la empresa que necesita a los trabajadores como el precio es muy alto va a demandar menos por ejemplo va a adquirir más máquinas y eso te produce desempleo eso está en cualquier libro de microeconomía ahora la pregunta es ¿por qué se mantienen las constituciones? ¿por qué los políticos hablan permanentemente hay que ir subiendo el salario mínimo? como si fuera posible subir el salario por una ley si eso fuera posible ¿por qué poner lo mínimo? pongan salarios máximos para todos o sea pongamos grandes sueldos para todos ¿por qué nos vamos a conformar con mil euros? pongamos siete mil euros ¿por qué no diez mil? ¿por qué no cien mil euros a cada uno? es absurdo es absurdo pero está en la constitución es decir los jueces se transforman en sofistas y se abandonan el sentido común y las reglas básicas que teníamos ¿no? entonces lo que estoy escuchando ¿tú crees que podríamos afirmar que las ideas liberales han perdido la batalla del convencimiento? ¿o tampoco sería caer en un reduccionismo? yo que sé por ejemplo el otro día vi un amigo ¿no? que había vuelto del sureste asiático y decía madre de Dios ¿pero cómo está dando el capitalismo ahí y países que estaban depauperados hace 20, 30, 40 años realmente hay una explosión que casi uno ¿no? le devuelve el ánimo para decir bueno al final parece que nuestras ideas entre comillas van calando pero luego te oigo a ti y no sé qué pensar no sé ¿tú cómo lo ves? ¿crees que a nivel institucional hemos perdido la batalla o quizás es que sencillamente el precio de la libertad es la eterna vigilancia y no hemos estado suficientemente vigilantes? creo más lo segundo creo que tuvimos un momento de éxito extraordinario que fue la década del 90 si quieres en 1990 la caída del muro de Berlín en 1989 a 1991 cae después todo el imperio soviético ese es el momento más extraordinario y sale Fukuyama y escribe ese libro el fin de la historia las democracias liberales hemos ganado las batallas ya no tenemos enemigos el punto de no tener enemigos fue lo que hizo que la izquierda se reinvente cuando esa izquierda se desmoronó empieza a reinvertarse 10 años después les costó más de 10 años y empieza ahora el socialismo del siglo XXI yo creo que es una eterna batalla o sea que la vamos a seguir vamos a tener que pelearla permanentemente hay países donde están mejorando que generalmente son los países que más sufrieron por ejemplo Estonia varios de los países que estaban o la República Checa los países que fueron dominados por el Estado Soviético aman la libertad los que tuvimos libertad durante muchísimo tiempo y un éxito notable ahí empezamos a fracasar esto lo anticipó Ortega Ortega en el libro maravilloso La rebelión de las masas que habla de tiene un capítulo que habla de la época del señorito satisfecho que esos fueron los argentinos era el señorito satisfecho o sea los aristócratas fueron los que hicieron el país un país maravilloso pusieron los ferrocarriles multiplicaban las hectáreas agrícolas y algo que la gente a veces no se acuerda en Argentina la industria crecía más rápido que el agro éramos un país agropecuario y sin embargo la industria crecía más rápido que el agro era un éxito notable pero los nietos pensaron que todo era fácil empezamos a tener todas esas frases populares como por ejemplo en Argentina se escupe y nace una flor entonces se creían que todo ese éxito de agropecuario había nada más que tirar las semillas y se siembra el trabajo en el campo era arduo era difícil meter 45.000 kilómetros de ferrocarril en territorio hostil y con la tecnología de aquella época fue una empresa pero extraordinaria la gente cree que eso fue fácil no fue fácil pero era muy duro los nietos creyeron que no entonces venían a Europa y en Francia se decía riche comme un argentin decía rico como un argentino es decir se creía que era todo sencillo y se olvidaron de vigilar la fuente de la producción que es la libertad bueno esperemos que cambie un poco el signo pues como mínimo seguiremos vigilando es lo único que podemos hacer seguimos un poco avanzando con esta entrevista masterclass que me está encantando en este caso me gustaría preguntarte una pregunta muy simple pero entiendo que de respuesta relativamente compleja que es la riqueza que es el pastel que todos vemos y un poco esos dogmas que hay que la riqueza es un juego es un acero y demás te pregunto esto porque le pregunté si le hice esta pregunta a María Blanco que la tuve aquí hace unos días y ella pues nos hablaba de la inflación es decir ponía el ejemplo que ya se ha explicado a lo largo de la historia que si cada persona percibiera por ejemplo 3000 euros no seríamos más ricos sino que se hubiera generado la inflación o digamos nuestra capacidad de compra nuestra capacidad adquisitiva no sería más grande entonces la pregunta es ¿qué es la riqueza? ¿por qué la gente cree que solo hay un pastel que se va dividiendo y en cambio los liberales o capitalistas en realidad entendemos que el pastel se va haciendo cada vez más y más grande? Sí la riqueza es la cantidad de bienes y servicios que una sociedad puede producir y consumir con lo cual cuando uno mire la riqueza uno puede decir la riqueza acumulada que sería por ejemplo los medios de producir esos bienes y servicios pero lo importante sobre todo es quién consume esos bienes y servicios porque muchas veces por ejemplo se empieza a mostrar las grandes desigualdades y esas desigualdades porque hay algunos que crecen más rápido que otros cuando todo el mundo es pobre las personas que empiezan a encontrar una fórmula para crear riqueza se enriquecen rápidamente y ahí aumenta la desigualdad luego empiezan a crecer los demás y se achica la desigualdad y de hecho hoy cuando uno mira los índices de producción de cantidad de bienes y servicios por habitante en los países los países que ya fueron ricos antes ya crecen menos que es lo que hablábamos hace un rato o sea Europa crece mucho menos que por ejemplo el sudeste asiático de los países que han hecho las reformas y los países que hacen las reformas crecen muy rápido y se produce un cachaco con lo cual eso es el aumento de la riqueza en lo que tú hablas es agrandar la torta es agrandar la torta es lo que ocurre a un nivel extraordinario y luego viene el problema de la tecnología que una gente cree que la tecnología va a hacer que algunos sean más ricos que otros y otros más pobres y eso es porque no se comprende cómo funciona este proceso de creación que es un proceso de ideas de crear ideas nuevas que generalmente generan un bien tecnológico que puede ser por ejemplo el teléfono después se hace en el teléfono móvil pero la tecnología tiene algo que es muy interesante primero es de mala calidad y muy cara es decir seguramente ni los conociste pero los primeros teléfonos móviles eran unas valijas enormes carísimas costaban 5 mil dólares y las tenían nada más que los ricos y luego vinieron unos zapatófonos que parecían el de Maxwell Smart era una especie de ladrillo de teléfono que también solo era para ricos costaban también un montón de dinero ahora la tecnología mala funcionaba mal y más o menos le iban llevando a todos lados hoy tenés este telefonito que está al alcance de cualquiera es extraordinariamente eficiente es muchísimo más superior que el anterior porque además estos son smartphones es decir son inteligentes aquí hay miles de productos a precio cero miles de productos tengo miles de libros por ejemplo pero además tienes linterna tienes la posibilidad de estar hablando contigo por ejemplo lo podemos estar haciendo por el telefonito la capacidad de comunicación con todo el mundo a un costo cero esta conversación no la estamos pagando a precio cero perdón esto tiene un precio cero es fascinante lo que está ocurriendo con un teléfono como este una persona que puede estar en patas tiene mayor acceso a la información y a la comunicación con otras personas de la que tenía el presidente Bill Clinton hay que comprender que la tecnología achata la diferencia entre ricos y pobres hoy en Estados Unidos te dan este teléfono gratis en realidad lo pagas después con la línea de teléfono pero te sale muy barato y cualquier persona lo puede tener hay más teléfonos que personas en Estados Unidos con lo cual uno claramente tiene acceso a ese mundo de información y tecnología eso es riqueza así que la riqueza son los bienes son los servicios y es muy difícil de medir porque por ejemplo los economistas se olvidan que esto destruye el PBI esto destruye la medición de la riqueza medir la riqueza es muy difícil porque la mides por los precios pero si acá hay mil productos a precio cero eso está medido como cero y sin embargo es una enorme riqueza la posibilidad de tener acceso al MIT a Harvard a las conferencias en YouTube a TED a todas las capacidades de aprendizaje por ejemplo para cocinar fideos que el otro día puse a cocinar fideos ¿cómo se hacen los fideos? ¿qué hacen en YouTube? y aprendes a hacer fideos eso es riqueza es conocimiento o con la Thermomix ¿no? ¿conoces la herramienta esto? ya que te lo cocina por ti imagínate para cerrar este tema a pesar de esto yo lo entiendo y lo comparto uno habla de estos temas con la gente común vamos a llamarle y sigue habiendo ese dogma de que para que unos ganen otros tienen que perder parece que no no hemos entendido el win-win ¿no? que hay detrás de la riqueza porque seguimos viendo este dogma a pesar de que uno pues pueda tener un smartphone y digamos gozar de la riqueza y de la acumulación de capital y de las buenas ideas que hemos ido hablando pero a pesar de eso tenemos ese dogma en la cabeza ¿qué pasa con esa disonancia un poco? sí bueno yo hay una de las cosas que hago es en mis clases con los alumnos ponemos 15 bienes en el pizarrón 15 bienes de alimentos ¿no? y luego cada uno le pone su valorización no de precio sino de orden de valor o sea al más útil le ponemos 15 útiles al menos útil uno luego tomamos los 5 bienes menos útiles de cada uno y tienen 5 minutos para intercambiárselos se los intercambian eso es el comercio y luego medimos las utilidades ¿quién mejoró? y todos mejoraron el comercio hace que la riqueza suba es la misma cantidad de bienes pero como las valorizaciones son diferentes al intercambiarlo si es el intercambio voluntario las dos personas ganan con el comercio los dos ganan lo cual implica que cuando uno intercambia un trabajo por un salario y luego con eso compra otras cosas y demás se va creando riqueza cuando una persona inventa algo nuevo una forma de producir nueva va mejorando la cantidad de producción y entonces la cantidad de bienes y servicios se agranda cuando por ejemplo sale Oxfam y dice el 1% de las personas tienen 50 no sé lo mismo que 3.500 millones de personas ese tipo de cosas realmente es una tergiversación de lo que está ocurriendo uno tiene que pensar los miles de millones de toneladas de cemento las decenas de miles de millones de pollos que se consumen por año de carne ¿quién los consume? los consumen las personas y cuando uno mira cuál es la mejor manera de definir la riqueza tal vez es el tiempo el tiempo de vida que tenemos cada uno es decir la esperanza de vida cuánto tiempo tienes de vida si vas a Estados Unidos las personas ricas viven igual que los pobres no hay diferencia es decir la forma de vida de una persona de hoy de Bill Gates con un empleado de Bill Gates es la misma prácticamente se levantan a la mañana tienen calefacción tienen agua corriente tienen agua caliente tienen un auto van en auto a trabajar unos tienen un auto más caro y otros más barato pero la verdad es que las prestaciones del auto son prácticamente las mismas tardan el mismo tiempo en llegar uno podrá llegar en helicóptero puede ser pero si viaja en avión prefiero viajar en avión de línea porque tiene más accidente los aviones privados es decir que no hay grandes diferencias comen lo mismo se visten igual no tienen en la época de hace 200 años solamente los ricos tenían luz porque la vela costaba 6 horas de trabajo de un obrero hoy cuesta menos de medio segundo de trabajo todo el mundo tiene luz tienen la misma posibilidad de tener televisión acceso a lo que quieras es decir realmente vive prácticamente igual un obrero de Bill Gates que Bill Gates no hay tantas diferencias hay que creo que los economistas se han olvidado de pensar porque se utilizan nada más que modelos y fórmulas matemáticas que empiezan a pensar cómo viven las personas hoy realmente no hay grandes diferencias entre un obrero y el dueño de las fábricas en un país capitalista me refiero la última pregunta ya para cerrar este bloque y finalmente hablaremos de tecnología y inteligencia artificial me gustaría saber tu opinión sobre el tema de la ayuda internacional te pongo un ejemplo hace tiempo vi un documental que se llamaba buenas intenciones que lo hizo un economista que se llama Xavier Salay Martí no sé si te suena por casualidad no conociste catalán una pena el documental solo está en catalán a ver si algún día lo subtitulan entonces ponían un ejemplo pero creo que tiene sentido explicarlo de un tipo en Ghana sabes este país de África que empezó a emprender y entonces el tío pues cogía piezas de informáticas que había en el vertedero y entonces ensamblaba ordenadores y empezaba a contratar a gente y daba un poco de empleo y tal y entonces cuando vino la ayuda internacional que empezó a dar ordenadores a todo el mundo el tipo no tenía ni para comer y tuvo que despachar a todas las personas te mongo este ejemplo también para que tú o los espectadores entiendan entonces la pregunta en este caso es ¿cuál es la externalidad negativa? no sé si es esta la terminología que debo utilizar pero ya nos entendemos de la benevolente ayuda internacional ¿no? que quiere equiparar este juego de suma cero equivocado pero desde su punto de vista es así mira muchas veces la ayuda internacional y no solo del Banco Mundial a veces de ONGs puede generar mucho daño otro ejemplo que puedes tener por ejemplo es si a una aldea en África y esto es un ejemplo real una ONG canadiense decide ayudar a una aldea en África y hacer un análisis que está muy bueno enviarles huevos porque tiene muchas calorías etcétera claramente cuando llegan los huevos gratis a esa aldea ¿qué ocurre con toda la industria de alimentación de esa zona? tenés alimento gratis ¿qué pasa con los productores de gallinas? los productores de gallinas tienen que matarlas y comerse las gallinas cuando tres o cuatro años después esa ONG decide no enviar más los huevos ¿qué pasó con esa aldea? dejó de tener el alimento gratis y se destruyó la industria de alimentos con lo cual la mejor manera de ayudar a un país es comerciar lo que tienen que hacer es tener comercio libre con estos países compren los productos africanos ¿quieren ayudar a África? compren los productores agropecuarios africanos que podrían ser muy productivos claro pero aquí está el tema de los aranceles ¿no? también que estaría bien pero exactamente hay que eliminar los aranceles eliminen en Europa los aranceles a la África y van a desarrollar a la África es decir permitan comercien con África libremente pónganle cero arancel que los productores franceses tengan que competir con los productores de gana ¿no? y que entonces ahí vamos a ver ¿qué pasa? déjenlos competir permítanles competir en lugar de enviarles las obras compitan comprenle los productos la mejor forma de favorecer a alguien es comprarle sus productos cuando les compras sus productos empiezas a comerciar y les llevas tecnología y luego hay que tratar de exportar las instituciones convencerlos a los africanos que pongan las instituciones como lo hizo Botsuana si pusieran las mismas instituciones que está poniendo Botsuana el resto de África África sería un vergel en poco tiempo con lo cual es un problema de instituciones y de comercio libre creo que la ayuda tiene que ser esa ayudar a las instituciones una cosa muy grave por ejemplo es darle ayudas a los gobiernos autoritarios porque finalmente lo que logras es que se mantengan en el poder y la corrupción entonces hay que ver a quién estás ayudando una mejor manera de ayudar es dar tecnología a las empresas entonces invertir en las empresas y las empresas son las que pueden sacar adelante los países es decir que todo lo que sea comerciar aportar tecnología ese tipo de cosas pueden ser muy útiles todo lo que es gratis termina siendo complicado por ejemplo en Argentina tenemos provincias que subsidian a otras provincias a la provincia que le pones muchos impuestos y le sacas ese dinero le sacas la posibilidad de aumentar su capital e invertir más y tener más maquinaria y por lo tanto le produces un daño pero a las provincias que recibe ese dinero también le provocas un daño porque esa provincia termina teniendo todo empleo estatal subsidiado con otras provincias es decir que esa provincia la condenas a ser pobre para siempre entonces todas las provincias del norte de la Argentina son pobres porque viven del subsidio del resto y no pueden salir de la pobreza mientras no le cortes el subsidio es mucho más preferible cortar el subsidio y en todo caso comerciar con ellas y aparte incluso perdona que incida porque este tema es interesante incluso eso genera resentimiento entre regiones o que surjan incluso populismos de derechas como podemos ver en esta Europa de la subsidiariedad sin duda y lo puedes pensar a nivel de lo que ocurriría en una familia imagínate una familia donde a los hijos les dan todo gratis caes en la trampa de la dependencia pero esa misma trampa de la dependencia que le puede pasar a una persona que le ha dado todo le ha dado educación y más pero nunca trabajó nunca produjo nada ¿qué es lo que se le ocurre? lo que ocurre es que termina perdiendo autoestima ganas de progresar ya no sabe cómo salir a trabajar porque no lo ha hecho nunca en su vida le genera pánico salir a trabajar y dicen no encuentro empleo pero eso ha pasado porque le han dado todo fácil en cambio otra familia por ahí tiene menos dinero y los chicos tienen que salir a trabajar aun cuando están en el colegio vuelven del colegio y tienen que ayudar a hacer a las madres porque la madre está trabajando es decir esos chicos han producido toda su vida o sea le parece normal trabajar por lo tanto su autoestima es grande porque están dando cosas a los demás desde muy chicos entonces esa persona va a poder encontrar trabajo muy fácil porque además no le va a tener miedo el trabajo va a tener cualquier cosa buena y una vez que tienes trabajo vas mejorando y vas progresando y te dan ganas de mejorar y te dan ganas de progresar eso es lo que matas a un país cuando le das subsidios bueno ya para ir terminando Agustín me está resultando súper interesante todo quiero hablar del tema de la tecnología y la inteligencia artificial vi el otro día una aparición tuya en televisión en que era como así una mesa de debate con varias personas y demás y yo vi que tú hablaste de estos temas y dijiste que venías de la Singularity University o algo así o que tenías contacto con gente ahí y parece que bueno no sé les salía un ataque de sesgos a la mayoría de tus contenturios y venían a decir algo como esto se puede parar que es una frase que me quedó en la cabeza entonces la pregunta es ¿por qué la gente cree que se puede parar el progreso cuando o sea es imparable y además la tecnología y la automatización y la inteligencia artificial en la cual las propias máquinas se autogenerarán entre comillas que porque desde mi punto de vista fue deprimente verte como alguien que un poco dice la verdad o que como mínimo dice chicos tenemos que ir con cuidado de esto no sé seguimos creyendo en esta falacia de que se puede parar el progreso no sé algunas reflexiones en torno sí el progreso es imparable yo leí un libro que me voló la cabeza yo nunca estuve en Singularity University pero leí el libro de Ray Kurzweil que se llama The Singularity is Near la singularidad está cerca lo escribió en 2005 y desde entonces doy charlas de este tema porque realmente me voló la cabeza cuando entiendes la aceleración de la tecnología es totalmente imparable ¿puedes explicar qué es la singularidad? igual hay algún espectador que no sabe de qué estamos hablando sí la singularidad sería el momento en que las computadoras alcancen la capacidad del cerebro humano y ellos lo estiman en el 2039 lo cual sería tremendo porque si eso ocurriera que es un debate filosófico incluso pero si eso ocurriera las computadoras tienen características que no tenemos los seres humanos por lo pronto son capaces de conectarse mil millones de computadoras al mismo tiempo los humanos no tenemos esa característica y luego tiene un tema que es fascinante una computadora por ejemplo Ray Kurzweil tardó 10 años en enseñarle a una computadora el pattern recognition la capacidad de reconocer por ejemplo una persona es decir mirar y reconocer y entonces o la posibilidad del tacto a una computadora que reconozca el tacto o que reconozca lo que está escuchando las palabras tarda 10 años en enseñárselo pero una vez que se lo enseñas a una puedes hacer un download del programa a mil millones de computadoras es decir que si uno comprende eso el aumento del conocimiento se va a hacer vertical va a ser tan tan rápido que es realmente estamos viviendo como si estuviéramos dentro de un huevo que se empieza a resquebrajar y lo que viene lo podemos observar por las ranuras entonces lo que estamos viendo de la evolución son esas ranuras las pequeñas cosas que vemos el Google Car la posibilidad de la inteligencia artificial el temor que esto produce es natural está por ejemplo en Frankenstein en Chile o sea es natural ese miedo a lo desconocido que se está quebrando el huevo y lo que hay afuera es un universo que no podemos siquiera imaginar tratamos de imaginarnos pero va a ser tan impresionante que se viene una era de abundancia por un lado y que yo la veo con mucho optimismo creo que el ser humano va a ir a conquistar las estrellas ahora hay gente que lo ve con mucho temor y empiezan a hablar por ejemplo del desempleo tecnológico el desempleo tecnológico lo hablaba Keynes ya en la década del 30 Keynes decía se va a venir un desempleo tecnológico lo que ocurre es que cuando uno observa con neutralidad los países más desarrollados tecnológicamente son los que tienen menos desempleo Estados Unidos tiene 3,6% Alemania tiene 3,9% Israel tiene 3,7% es decir los países de mayor que están en la frontera del conocimiento tecnológico son los que tienen menos desempleo pero sí es cierto que es una alerta enorme para los sistemas educativos los sistemas educativos tradicionales no funcionan y lo que hay que desarrollar son los sistemas que eduquen al ser humano en otras cosas en imaginación en creatividad en la educación tradicional mata la creatividad establecen horarios rígidos materias rígidas ¿no? donde tienes que estudiar ahora matemáticas luego historia no, eso no es así tienes que ir por tus propios intereses entonces te vas educando con ciertas guías de tutores pero con tus propios intereses y a tu ritmo entonces vas a despertar el interés la creatividad la imaginación el trabajo en equipo la capacidad de empatía con el otro la capacidad de entusiasmar a otro todo eso son las características que van a prevalecer en los seres humanos el resto lo van a hacer las máquinas entonces la pregunta un poco filosófica en este caso o futuristas ¿quién crees que ganará? o sea parece que por una parte está el progreso vamos a llamarle Silicon Valley y este tipo de entornos innovadores que hacen nuestra vida más fácil pero por otra parte pues también están los lobistas sindicalistas o este pensamiento en contra de la creatividad ¿quién ganará? porque por ejemplo aquí en Barcelona pues cuando vino Uber y demás todos los taxistas pararon la ciudad y yo pensaba pues cuando venga el coche autoconducido o sea ¿sabes? no sé ¿realmente tendremos capacidad de adaptabilidad o saldrán estas pulsiones internas de querer quemarlo todo y volverá el ludismo y demás? bueno creo que eso va a convivir las dos cosas va a haber países o ciudades o regiones que van a tratar de protegerse de la innovación y van a quedar en un retroceso fenomenal y luego van a salir los otros que van a expandirse sus mentes y van a ir a otro nivel y esa brecha sí va a existir ahora esa brecha yo creo que yo soy optimista creo que a la larga la gente va a reconocer que es mejor tener Uber que no tenerlo entonces es una lucha que demorará un tiempo pero ¿cuánto es ese tiempo? demorará una década cinco años diez años finalmente vas a tener Uber en Argentina están luchando contra Uber pero agarras esto y llamas a un Uber o sea teóricamente están todos luchando contra él pero Uber está triunfando es decir que es muy difícil por ejemplo en Argentina los sindicatos lograron que todavía nos manden en papel las facturas de los servicios ¿no? de electricidad de gas eso implica imagínate lo que significa imprimir un papel tienen que tener una planta pastelera cortar los árboles procesar el papel crear papel luego hacerle la impresión ponerle tinta a las fábricas de tinta después tienen que transportarlas primero tienen que ensobrarlas en papel luego las ensobran arriba del papel en plástico lo cual es un absurdo descomunal pero son todo un proceso de absurdo todo eso vale cero pero mandan por email ¿no? entonces ¿cuánto tiempo va a tardar en que van a seguir obligando a traer estas cosas hasta que uno diga esto es absurdo y esto simplemente es el lobby de algún productor de estas cosas y hay que hacerlo por email y se acabó los países que mantengan o quieran preservar el trabajo improductivo no van a poder competir van a tener salarios cada vez más bajos si sus economías no van a funcionar es decir van a ser Venezuela o Argentina en cambio los países que acepten las innovaciones van a tener un aumento de riqueza fenomenal y van a tener que necesitar flexibilidad laboral que por ejemplo no tiene España ni Argentina nosotros necesitamos tener esa flexibilidad laboral porque ahora el trabajo es nuevo y diferente por ejemplo Rapsodia Bohemia necesita 15.000 personas para poder hacerla la película 15.000 personas trabajan en Rapsodia Bohemia que es todo lo que nosotros tenemos en una provincia entera en Tierra del Fuego todo el trabajo industrial de Tierra del Fuego es una película ahora las personas que trabajan allí tal vez trabajan cuatro semanas en hacer algo para esa película una pieza musical o mejorar la producción de algún tipo o otro trabajará en los drones etcétera miras Tarzán en Tarzán yo me dedico después a mirar los títulos al final de la película bueno es una mixtarea y entonces es impresionante la cantidad de trabajos que algunos ni siquiera sé qué significan es impresionante hay de todo hay historiadores que se dedican historiadores de la guerra para tratar de analizar las batallas entonces en la Tierra de Tarzán están por una cantidad de gente que está elaborando pensamientos imagínate lo divertido que es hacer una serie la cantidad de gente que trabaja en una serie de Netflix es decir las cosas del futuro van a ser esas van a ser también terapeutas la meditación está creciendo de una manera espectacular es decir que tampoco esto es que vamos a ir a ser un mundo de materialistas todo lo contrario vas a tener más tiempo ese tiempo se va a dedicar a veces al entretenimiento y otras personas se van a dar cuenta que también es interesante las tareas espirituales o ir hacia adentro el mundo va a ser puede ser maravilloso lo que viene va a ser un mundo interesante tendremos que enfocarnos en nuestro talento cada uno quizás tendrá que contactar con aquello que le hace único y luego explotarlo en el campo profesional es decir los trabajos automáticos o mecánicos esos se van a destruir y la gente tendrá que empezar a utilizar su intelecto vaya es como yo lo veo pero totalmente de acuerdo y su intelecto y en diferentes considerando que cada uno tiene distintas inteligencias porque una persona puede ser que no sea hábil en matemáticas pero puede ser hábil en conversación y de pronto vos cuando vas a visitar un enfermo no necesitas saber de matemáticas lo que tiene que saber es conversar tener empatía si va a haber mucho trabajo que va a tener que ver con las cosas más fundamentales del ser humano pero también puede ser en lograr por supuesto las artes la danza los deportes el fútbol va a haber mucho más tiempo que ya está ocurriendo que lo ocupas a través de las computadoras es decir pero tienes que entretener a la gente en las computadoras o entretenerlo o usar su tiempo en cosas útiles también ¿no? por ejemplo conquistar un nuevo planeta no sé vamos a ir bien pensando cosas diferentes pero va a haber mucho campo de cosas para hacer va a haber es un desafío inmenso y por supuesto provoca que va a haber gente que tiene que cambiar de qué es lo que está haciendo si está toda la persona que está haciendo un trabajo aburrido y repetitivo eso va a desaparecer por ejemplo en Argentina queremos mantener las cabinas de peajes en las autopistas hoy tienes un telepeaje esa persona que hace un trabajo aburrido espantoso estar todo el día cobrando el peaje y devolviendo el cambio imagínate ese trabajo para un ser humano eso lo hace una máquina y ni siquiera te das cuenta porque pasas y te contó ya te lo mandó a la tarjeta de crédito te lo debitaron ni te diste cuenta es una tarea que es absolutamente inútil con lo cual eso desaparece y lo que viene son cosas creativas divertidas interesantes dinámicas mucho más humanas bueno me encanta acabar las entrevistas con un punto positivo con una llamada a la acción la última pregunta que te voy a hacer es que nos des algún consejo quizás en este caso te pediría que dieras un consejo a la audiencia más joven de vez en cuando me escriben por privado o aquí en los mensajes en los comentarios jóvenes que se sienten desengañados con el sistema con la televisión con sus profesores con el sistema educativo con no sé con lo que le dicen las familias y demás y que empiezan a entender hacia dónde va este nuevo mundo algunos a veces tienen el ánimo pues desfallecen un poco tienen el ánimo más bajo y demás no sé tú que eres una persona que se enfoca mucho en el futuro y parece que que ves cómo encajan todas las piezas hemos estado hablando de muchísimos temas ¿qué consejo les pudieras dar? Yo creo que tienen que a ver yo les diría que confíen en sus instintos que traten de meterse hacia adentro qué es lo que ellos sienten que cada uno siente qué es lo que te ilumina cuando haces algo que te sientes bien qué fue lo que te hiciste que te hizo sentir bien ir viendo tratando de reconocerse adentro mismo suyo de cada uno cuál es su camino está adentro suyo o sea tiene que meditar un poco la meditación es muy sana también ¿no? o sea apagar el cerebro a la mañana respirar etcétera eso te permite encarar el día de una manera distinta cuando uno logra hacer eso y luego tienen que tratar de ser productivo producir algo hacer algo para los demás es decir que luego lo tienen que ir a intercambiar después de algún momento lo podrás monetizar pero es importante si son jóvenes ayudar en sus casas cocinar hacer cosas que les permita multiplicar el cerebro aprender un instrumento de música cuando aprendes a tocar guitarra se te desarrollan nuevas conexiones neuronales el mundo es fascinante hay todo para hacer y hay oportunidades por todos lados lo que hay que hacer es estar despiertos estar activos ser proactivos con la vida de ninguna manera bajar el ánimo sino todo lo contrario el mundo tiene muchas cosas fascinantes si están desencantados con el colegio les digo ¿saben qué? tienen razón los colegios son espantosos entonces pero una vez que aceptan eso hay otras cosas que se pueden hacer se puede educar por el celular yo aprendí a cocinar con esto o sea uno puede aprender lo que quiera hay realmente en música está todo acá también tienes una cantidad de fórmulas para aprender guitarra piano lo que quieras es decir tienes los mejores profesores al alcance de un click el mundo es fascinante lo que tienen que hacer es salirse de sí mismos y tratar de expandirse y salir de la zona de confort una cosa muy importante es salir fuera de la zona de confort eso es lo que te hace crecer cuando una vez que sabes que es lo que te gusta está muy bien pero también hay que saber que también hay que generar lograr salir de la zona esa de confort por ejemplo una persona que es muy introvertida tiene que lograr salir de allí y empezar a conversar tomar el teléfono salir hablar personal hay que lograr hacer esas cosas hasta que te sale naturalmente bueno mensajes de sentido común y a la vez con mucha sabiduría me ha gustado me ha gustado mucho la entrevista me ha gustado mucho el final y ojalá más gente pudiera escuchar especialmente los políticos que parece que no se enteran lo que realmente quiere la sociedad pero bueno ya sabemos cómo funciona el sistema y nada llevamos una hora casi hablando madre de dios cómo pasa el tiempo Agustín antes de que cierre la entrevista no sé si queréis añadir algo no muchas gracias por la entrevista la verdad es un placer conversar contigo Ignacio así que cuando quieras volvemos a tener una charla en un tiempo perfecto bueno más que una entrevista ha sido una masterclass en el cual yo he sido un espectador y un alumno y espero que la gente también lo haya disfrutado pues oye Agustín muchas gracias un placer Agustín seguimos en contacto si os ha gustado esta entrevista dejad un comentario un like suscribiros también podéis pasar por Patreon y espero que os haya inspirado y espero que la voz de Agustín y su mensaje pues pueda ir calando que un poco esta es la idea Agustín gracias por todo y nos vemos muy pronto muchas gracias un saludo a toda la audiencia gracias un saludo